¡Uff! Hoy, en Piso Compartido, hemos venido hasta Brunete para conocer a Teresa Recio, que tiene un montón de animales y además es veterinaria acupuntora. A ver si está. ¡Hola, Teresa! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estáis? ¡Penomenal! ¡Hola, chicos! ¡Mira, chicas! ¡Pero bueno! ¡Quién está! ¿Quién viene? ¡Vamos, Bruce! ¡Deja! ¡Vamos, gordito! Bueno, pues nada, Teresa, cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de esta casa, desde cuando llevas con los perretes, qué trayecto ya tienes. Sí. Mira, esta casa surge de la necesidad de irme más al campo todavía para poder alojar a los 30 animales que tengo ahora. Vivíamos en el pueblo, se nos queda pequeñísima la casa, puedes molestar a los vecinos y de aquí surgió venirnos a esta casa. Mucha más parcela, mucho más alejado, no tengo vecinos, no molestamos. Y cuando empecé a meterme hace 10 años en protección animal, ya empecé a coger perros de la calle o las asociaciones menos dan para que se queden en mi casa un tiempo, ¿no? Y de ahí surge toda la historia, ¿no? Como soy veterinaria, los animales de protectoras que están muy enfermos pasan largas temporadas en casa hasta que se recuperan y se pueden dar en adopción. Y Villa Alejandra surge de mi primera galga. La trajo mi hermana, la rescató de... Estaba en una autopista, la cogí mi hermana y la alegría era enorme en nuestra primera galga, ¿no? Y desde el principio supimos que estaba muy enferma del corazón, una enfermedad congénita y el pronóstico de vida era en 6 meses y, bueno, con todos los tratamientos alternativos que le hicimos a la galga, ¿no? Duró dos años. Mucha acupuntura, fitoterapia, nutrición, comida humana para que durara dos años. Vale, es que Teresa, además, o sea, no es solamente veterinaria alopática, sino que también trabaja con acupuntura y con medicina china. Acupuntura y medicina tradicional china veterinaria. Y cuéntanos, ¿cómo puede ayudar a los animalillos? Porque la gente no lo conoce. Yo también lo uso para mis animales y la verdad que es una pasada con todo el fitoterapia y acupuntura y tal. Cuéntanos, ¿cómo les puede ayudar a ellos? ¿Por qué medicina china para ellos? Bueno, la acupuntura y la medicina china abarca todos los tejidos y órganos del cuerpo. Todo se puede tratar con acupuntura y medicina china. Sobre todo, lo grande de la acupuntura es que podemos tratar casos crónicos, ¿no? Está muy bien la medicina occidental cuando se trata de casos agudos y graves, ¿no? Antibióticos, por supuesto, corticoides si hiciera falta o antiinflamatorio, ¿no? Pero cuando la enfermedad se cronifica, eso ya no ayuda. Empeora por los efectos secundarios a largo plazo. Y la acupuntura, lo grande de la acupuntura es que tratamos enfermedades crónicas con un resultado buenísimo, la calidad de vida del animal es mucho mejor y la esperanza de vida se alarga. Mira, Bruce, que está aquí enamorado de Clara, Bruce lo cogí de muy cachorrito. Estaba en un chalé, en un garaje atado. Yo sospecho que para entrenarle, tal y como es su morfología y era su carácter, para entrenarle para ser violento, no sé si para defensa o cosas peores, ¿no? Y ha pasado por muchas casas de acogida con problemas terribles de comportamiento normal por las palizas que le metían y los miedos que tenía el pobre animal, ¿no? Y, bueno, después de pasar mucho tiempo atado a un árbol porque no se le hacían con él en tema de comportamiento, fíjate ahora, yo decidí llevármelo a casa para ver qué pasaba. Yo tampoco sabía qué iba a pasar en mi casa, ¿no? Mucho trabajo, mucho cariño y, sobre todo, rodeado de una manada, los problemas de comportamiento desaparecen. Nada de castigos, nada de gritos, nada de agresión al perro. Solamente con cariño los animales cambian, ¿eh? No hay otra cosa. Acupuntura hemos usado mucha para suplamar de comportamiento, ¿no? Porque la acupuntura también hace que su cerebro empiece a secretar endorfina, serotonina, relaja, ¿no? Sí. Y le ha ayudado mucho. Luego supimos que tenía una mismania también terrible, empezó a deteriorarse el animal y tal. Y con acupuntura y una alimentación humana, bueno, recuperadísimo, ha disminuido muchísimo el nivel de anticuerpos y está estupendo ahora. ¿Y esta preciosidad? Carla. Carla es un desecho, es un abandono de los cazadores. Es un desecho de los cazadores. Carla, en concreto, vino a casa porque me llamó la policía. ¿Me llamó la policía de Bruneta para sacrificar a este perro que se lo acaban de encontrar? Estaba agonizando y había que sacrificarle urgentemente por el dolor del animal, ¿no? Yo me lo traje a casa y antes de sacrificarle le dije, bueno, pues que coma la última cena. Sí. Y empezó a comer a comer. Dije yo, bueno, vamos a esperar a la mañana, si se muere esta noche mala suerte. Empezó a comer a comer. Se recuperó bastante, luego dejó de comer porque tenía el hilo paralítico, no hacía caca. Tuvimos que vaciarla manualmente y empezó a comer a comer. Análisis de sangre tiene el ismania terrible, tratamiento occidental de glucantina y tal. Y mucha acupuntura, mucha recuperación y ha engordado 5 kilos, ¿no? Que mira, tampoco está tan grande, ¿no? Pero bueno. Ha ganado este ojito, este ojo estaba perdido y le volvió a ganar bastante. No se lo hemos tenido que quitar. Y está estupenda. Ella me equilibra la casa. Ella es un punto fuerte de apoyo para todos los animales. Estando una ratoncita, ven aquí, Lorena. Lorena, ¿cómo estás? En mi vida. Lorena ha sido mi última acogida de desecho de cazadores de este año. Me llamaron porque estaba paralítica, no se movía el tercer posterior y tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que en ese momento el menor de sus problemas era que estaba paralítica. Más tarde descubrimos que lo que tenía era piómetra, infección de útero, por lo cual corría riesgo subida y tenía una hernia de fraumática que hacía que los intestinos estuvieran en el pulmón, el pulmón muy bajo y no podía respirar, ¿no? Y había que solucionarle todo esto, ¿no? Lleva dos cirugías, me falta una de un tumor de mama que tiene y con acupuntura salió andando en dos meses salió andando con acupuntura del traumatismo que tenía por un atropello. Y luego ya descubrimos todo lo que tenía en el cuerpo que había que operar, ¿no? Es un agandero de cazadores también. ¿Y con quién vamos a hacer tratamiento? ¿Con quién se está en tratamiento? Yo creo que Bruce. Le toca a Bruce un poquito reforzar el sistema inmune, luchar contra esa alismania y creo que Bruce va a ser hoy el candidato. El candidato para hacer... Pues nada, vamos a poner con Bruce a hacer acupuntura. ¿Cómo se entiende la acupuntura? Para la gente que no lo sabe o también científico hay mucha gente que la hace falta. Voy a empezar a hacerlo, ¿vale? Vale. Y te lo voy a explicar en un momento. Vamos a ver. Bruce, ¿te toca hoy? Ya, ya, ya. A Bruce lo que vamos a hacer hoy con su alismania vamos a fortalecer el sistema inmune para luchar contra el parásito. Vamos a cuidar sus riñones hoy porque la alismania se aloja también en los riñones, articulaciones, y su bazo. El bazo es en medicina tradicional china lo que activa el sistema inmune. Mucha gente pide ayuda en cuanto a comportamiento animal y la acupuntura va genial porque como te he dicho lo primero que hace la acupuntura es ir al cerebro, al hipotálamo, secretamos endorfinas y serotonina y hay un relax. Vamos, brú, brú, nos dormimos le ponemos primero las agujas del permiso agujitas del permiso y así se nos va relajando. O sea, que es para relajar el sistema nervioso central. y de una forma más energética pides permiso al animal para entrar en su cuerpo. Tenemos que pedirle permiso si no se deja no le hacemos caso pero hay que pedir permiso siempre. La acupuntura tiene varios mecanismos de acción. Por una parte está en mecanización neurológica. A ver, brú, ¿esta duele un poco? Bueno, la ha dolido muchísimo, está súper estresada. Este perro es una maravilla, este perro es una maravilla. Su sistema nervioso ahora mismo ponemos agujas, el sistema nervioso empieza a secretar su cerebro endorfinas y serotonina. Por otra parte tenemos un mecanismo de acción en el sistema inmunitario. Hay puntos como el 4 de intestino grueso, como el 11 de intestino grueso, 36 de estómago, son puntos que se han demostrado que aumentan el sistema inmunitario. Si haces un análisis de sangre antes y después de la acupuntura ves un aumento de glóbulos blancos. Son inmunomoduladores. Este duele mucho. Bueno, ya está. Es para regular el sistema inmune, ¿verdad? Sí, mami. Sacamos glóbulos blancos para luchar contra su lismania. Luego tenemos otros mecanismos de acción también humoral. En cuanto al sistema endocrino se revoluciona el sistema endocrino y por ello también con la acupuntura podemos tratar enfermedades endocrinas. Diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad de Cushing o Addison. Regula las hormonas de la acupuntura ya que como te he dicho lo primero que hace es ir al cerebro y el cerebro es quien manda órdenes para sus glándulas adrenales y tal. Y como ejemplo para Bruce ¿cuántas terapias de acupuntura serían? ¿Cuántas varías una a la semana, dos a la semana? ¿Cómo irías a lograr? Cuando el animal me llega a mí por desgracia ya está bastante enfermo hay que verles como poco una vez a la semana. El dueño te va hablando, el dueño del perro te va diciendo que va mejorando, va mejorando. Entonces en cuanto hacemos tres, cuatro sesiones una vez a la semana la mejora es suficiente como para alargar las sesiones a cada 15 días cuando estamos en mantenimiento una vez al mes incluso cada dos y tres meses. Genial, pues nada, nos vamos a dejar aquí a Bruce con su tratamiento, sus agujitas puestas. Qué a gustito, Bruce. ¿Te has a gustito? Muy bien. Ahora, todos los que se haya picado así, el gusto de ir a la acupuntura y habéis visto todas las posibilidades que tiene, os recomiendo a Teresa que es maravillosa. Y ahora os dejamos porque vamos a comer una empanada de ganas que ha hecho, que Carlos se la va a comer también conmigo. Y nada, nos vemos en la próxima sección. ¡Hasta luego!